Pato, ¿qué tal? Bueno, te ha tocado estar viendo quizás la acción muchos partidos desde afuera, en la última fecha fuiste convocado, pero realmente como referente, como capitán sin jineta, por así decirlo, ¿qué nos puedes contar respecto a este momento que vive el Club Deporte de Santo Fagasta? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Bien, contento, contento en lo personal, me tocó entrar, aportar. Lo puedo hacer bien, lo puedo hacer mal, pero me parece que la entrega es lo más importante. Así que, como bien dijiste tú, no me ha tocado estar mucho, Salvador lo ha hecho excelente, muy bien, y muy contento por lo que está pasando el club. Si bien no hemos conseguido nada todavía, pero estamos en camino, en la construcción, de poder conseguir algo histórico para la institución, para el club, y ese aporte de todo. Tanto de los que se ven más partido a partido, tanto como la oncena titular que está jugando en este momento, tanto como los que no hemos sido convocados, tanto los que jugamos menos, porque la semana se ve reflejado en el entrenamiento que todos estamos remando para el mismo lado, para que el objetivo de llegar a una coma internacional se cumpla, y ese va a ser no solamente misión cumplida de los once, en este caso de que juegan, sino que de todo un grupo, del cuerpo técnico, de los que, como te repito nuevamente, de los que jugamos menos, y hay un grupo de atrás tirando fuerte para que cada partido a los compañeros se les haga más fácil cada fin de semana. Bueno, eres un jugador con mucha experiencia, tu carrera lo hice también, ha estado en grandes equipos, ¿recuerdas en el, quizás, corto plazo, en el pasado, algún momento tan dulce con la camiseta de Antofagasta? Sí, sí, se me viene a la cabeza, a lo mejor ahí hay otro, pero cuando clasificamos a la liguilla con 2016, me parece, con Beñá San José, y bueno, en la llave que lamentablemente quedamos eliminados por penales con Santiago Wander. Son momentos que no se olvidan, un equipo también muy parecido a este, que teníamos, o que queríamos clasificar a una Copa Internacional, y lamentablemente no se pudo. Ahora vamos un buen camino, vamos fin de semana, cada fin de semana, como dice el profe, todos los fines de semana para nosotros son unas finales, para conseguir el objetivo, y estamos en esas. Ahora, partido súper complicado, un equipo que se hace muy fuerte de local, y vamos, lo trabajamos para ganar, así que ojalá nos vaya bien, y es de esperar de traer los tres puntos para acá. Te agradecemos el tiempo, y como siempre, por la buena onda. Bueno, vamos de visita ahora a Rancagua, pero la subsiguiente, o la siguiente, mejor dicho, recibimos a Calera acá, que es otra final. ¿Algún mensaje para la gente, para que realmente, con o sin camiseta, podamos llenar alguna vez la cancha? Sí, partidos complicados. Como bien dijiste tú, Calera también va a ser una final. Estamos peleando con ellos, clasificaciones a Copas Internacionales. Quiero que hacerle un llamado a la gente, a la gente que venga, que nos apoye. Leo de repente algunas redes sociales que dicen que la entrada está muy cara, que para ir a ver al CDA... Creo que en este momento tan lindo que estamos pasando, eso ya no debería ser excusa. Hace varios años que no estábamos en una situación similar. Cuarto y bien alejado de la zona de medianía de la tabla hacia abajo. O sea, esto no quiere decir que ya está todo dicho. Pero hacerle un llamado a la gente que eso no sea excusa y que sí realmente pague la entrada, cueste lo que cueste, y nos venga a apoyar. Porque nosotros jugamos y jugamos para ellos, para darle una alegría a ellos. Y es necesario que siempre nos estén apoyando. Así que hago el llamado a la gente, que venga con calera y que el estadio se vea como que el club y el estadio y la gente desea lo que todos queremos a fin de año, que es conseguir el objetivo. Gracias. Gracias. Gracias.